¿Está frío? ¿Está frío? ¡No! ¡Nada! ¡Nada! Para Santiago no, para Santiago no está frío. Ya me callaba esto así. Bueno, ya yo lo sentía frío. ¡Uy! Está frío. Ahorita que hagas ejercicio se te quita el frío. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ahorita que no hay nadie... ...y... ...el recuerdo. ¡Jajaja! 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 Ahí debe ser calentamiento. Está muy frío. ¡Jajaja! ¡No! 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 ¡No!